El motivo por el que algunas parejas deciden mantener el embarazo en secreto hasta el final del primer trimestre de gestación es la prudencia por si algo va mal y el embarazo no sigue adelante. Una vez pasadas las primeras 12 semanas de embarazo, el riesgo de aborto espontáneo se reduce, lo que permite a la pareja contar la noticia con mayor tranquilidad y seguridad. Además, incluso ya se habrá realizado o puede coincidir la ecografía del primer trimestre de control del embarazo en la que pueden confirmar que todo va bien. Esta opción puede evitar dar explicaciones a familiares y amigos si finalmente algo va mal en el embarazo y puede evitar tener que contar varias veces algo tan duro como una pérdida gestacional. Sin embargo, esto puede convertirse también en un inconveniente, puesto que la pareja tendrá que pasar por un momento tan duro como este sin apoyos. Por ello, algunas parejas optan por no cumplir de manera estricta esta regla de los tres meses y deciden contar el embarazo antes de los tres meses a aquellos familiares y amigos más cercanos que van a estar ahí para apoyar si finalmente algo va mal. Por otro lado, precisamente a estas personas más cercanas será difícil ocultarles cierto cambio de hábitos en la mujer, así como los síntomas y malestares típicos del primer trimestre de embarazo como las náuseas y los vómitos. Además, podrían molestarse por no saber del embarazo con anterioridad, ya que lo podrían tomar como una falta de confianza. En cualquier caso, decidir el momento en el que se va a anunciar un embarazo y a quién es una decisión que debe tomar la pareja en la que intervienen muchos factores según su situación particular.